La Policía Nacional investiga otro caso y es que un hombre que había llegado desde Estados Unidos hasta la República Dominicana en esta ciudad de Santiago para celebrar el Día de las Madres con la suya tristemente fue ultimado, ultimado alegadamente por una persona de esa que traslada comida de un delivery. Esa es la información. La víctima había llegado para agasajar a su progenitora de 95 años y justamente el día de la celebración fue sorprendido por la muerte. Según las versiones, desde una motocicleta a un presunto delivery de comida disparó tres veces en su contra en el sector Conani, en la zona sur de esta ciudad de Santiago. Los familiares de Milanes Rodríguez se manifestaron atónitos por el caso, pues aseguran no conocer el móvil del crimen. Las autoridades policiales investigan el caso. Demanda justicia, porque ahora lo que sentimos, ya está muerto, pero mi madre tiene 96 años y es la muerte de su vida. Ahora cuando ella sepa que, ¿a dónde está? Otro velorio. Porque es la adoración de Yarae. No, primero se paró un delivery, un delivery, y dijo, aquí fue que pide un delivery, un taicáelo, y aquí no vive caelo. Y como está la de pánico de la comunidad ahora, y la delincuencia, yo le dije, oye, yo voy al baño, que yo salga del baño y tú no estés ahí. Y cuando en el baño escucho los tres disparos, estamos confundidos. Bueno, imagínate, toda la familia estamos realmente en shock, porque, como le decía ella, una persona honesta, trabajador, serio, sin tener ningún tipo de problema con nadie, es un golpe muy duro. Cuando alguien viene de Estados Unidos a pasarse el Día de las Madres con su mamá, y sucede esto, imagínate cómo nos sentimos. Y ha sido una semana muy sangrienta, una semana de ola de robos, de crímenes, de enfrentamientos. Y durante un compartir, llegaron unos desaprensivos a bordo de motocicletas disparando, señores. Y el resultado de esto fue cinco personas heridas de bala en el sector El Ejido. Según la versión policial, los hombres a bordo de motocicletas se presentaron en la calle 19, esquina 2, del Ejido, con armas en mano, disparando a un grupo de personas que se encontraban compartiendo y desde donde repelieron y dispararon, dejando como resultado la balacera. Las autoridades investigan el caso, en tanto que residentes en la zona han denunciado que son constantes los tiroteos y piden la intervención y acción de agentes policiales para evitar el derramamiento de más sangre.